¡Buenos días, Berrikin Blum! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy creando formas de hacer flores de diferentes tamaños. Tanto muy grandes como muy pequeñas. Aunque no tengas mucho espacio, igual puedes tener muchas flores floreciendo. ¡Es una idea muy ingeniosa! ¡Buenos días, Frambuesita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Es una bella mañana para disfrutar las flores! No solo las estoy disfrutando. Haré un nuevo perfume con algunos de los pétalos. ¡Oh, rico! ¡Sí, así es! Pero será parte de mi nueva línea de moda de primavera. ¡La mejor de todas! Y quiero que sea muy especial. Bueno, con todas estas flores para elegir, deberías tener algo realmente especial en poco tiempo. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Es muy extraño. Pero sí, huele bien. ¡Vamos! Ahora izquierda, derecha, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Quiero saber! ¡Pasa, morita! Ensayamos mi baile del desfile. ¿Qué te parece? Ciertamente, luces saltaríe. Hablando del desfile, ¿cómo va la ruta del desfile? La ruta no va. Busqué en todas partes mi pluma bayamática 3000 con tinta fluye más. Luego recordé que alguien me la pidió prestada. Es correcto. Creo que la dejé en alguna parte de mi cuarto. Seguramente, Ciruelita lo lamenta, morita. Bueno, tuve que conformarme con un lápiz común, ordinario y cotidiano. Así que no está tan lindo como me gustaría. Revisa el mapa de la ruta a ver si no está demasiado largo. Ah, estoy un poco ocupada ahora ayudando a Naranjita y a Ciruelita. Ah, ¿puedes pasar por mi café en una hora? Por favor, para revisarlo ya. Solo te llevará un segundo o un minuto si puedes leer rápido. Ah, de acuerdo. ¿Quiero saber? Es lo mismo dije yo. Mis nueces. ¡Mi mapa! ¡Mi! ¡Mi! Lo siento, chicas, pero me recargué de proyectos para este desfile. Quizá pueda regresar más tarde a ayudarlas. O mejor aún, quizá ustedes tres puedan ayudarse mutuamente. Lo siento, estoy hasta el tope. Tengo que repetir todo este mapa con una pluma. Y mi baile tiene saltitos donde debería haber brincos. Y estas flores no se amarran solas. ¡Oh, cielo! ¡Es la manicura más increíble de la historia! ¡Pero todavía hay más! ¡Son musicales! Las llamo... ¡Glamicuras! Son de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. El embellecimiento más creativo del salón. ¡Oh, gracias! ¡Grandioso, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias! ¡Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa! ¡Me alegra mucho que les gusten! ¡Nos miren! ¡Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa! ¡Secretar! ¡Gracias! 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 ¡Esto es lo mejor del mundo! Es lo mejor que he visto. Y aquí tienes dulce de limón. ¡Y gracias por la maravillosa Glamicura! ¡Este es el más grande éxito de embellecimiento que haya tenido! ¡Oh, chicas! ¡Deben probar este nuevo pudín de vallas que hice! ¡Suena delicioso! ¿Dónde está Frambuesita? No lo he visto en todo el día. ¡Ahí está! ¡Hola, Frambuesita! ¿Lista para coser? ¡Oh, por favor! No quiero coser más. Solo vine a decirles que no puedo ir al Club de Costura hoy. Pero el Club de Costura es tu preferido. ¿Sucede algo? Sí. Esto. Le prometí a la princesa que haría overoles para todos los Berry Kings. Para su pisoteo de jaleano al docenas y docenas. Pero pensé que sería fácil porque los Berry Kings son tan pequeños. Pero resultó que hacer algo tan pequeño es de hecho más difícil. Para hacerlas herméticas necesitan pequeñas, mínimas, diminutas puntadas. Demasiado pequeñas para mi máquina. Y son tan difíciles de ver. ¡Oh, no! ¡Oh, qué lástima! ¡Pobre Frambuesita! ¡Oh, vaya! ¡Oh, Frambuesita! Si tan solo los Berry Kings fuesen del mismo tamaño que nosotras, al menos podría ver lo que estoy haciendo. ¿Hay alguna otra razón por la que no quieras acampar? Ah, es solo que no hay criaturas extrañas en el Bosque de Noche. ¿Criaturas extrañas? ¿Qué te hace pensar eso, Dulce de Limón? Ah, un libro de historias de terror que me dio Morita. Ah, esas eran cuentas de hadas. Ficticios. Es decir, no reales. Todo debe estar bien afuera. En la oscuridad. En el bosque. Ah, quizás Dulce tenga razón. Podemos conseguir paz y tranquilidad en el Hotel de Tutti Frutti. Escuché que sirven un fabuloso buffet de desayuno. Mmm. ¡Me anoto! Ya hemos acampado de noche otras veces. Siempre fue divertido. Escuchen, tengo una idea. ¿Recuerdan cómo nos divertimos en nuestra carrera de relevos y la cacería de tesoros? Convirtamos el bosque aterrador en un desafío. Tenemos tres tiendas. Formemos tres grupos. Y veamos cuál de ellos es lo bastante valiente para acampar más tiempo. ¡Oh, un reto! Me anoto. Yo también. Me encanta una aventura. Dulce de Limón. Tú y yo podemos compartir una tienda. Seremos el equipo uno. Tienda Dulce Fresa. ¿Ciruelita? El equipo dos manda. Seremos tienda muy ciruelosa y naranjimba. Frambuesita, cerecita, somos el equipo tres. Tienda, vallas fuertes. Muy bien. Esto será muy divertido. Les mostraremos de qué está hecho el equipo tres. Bueno, está bien. Acepto. Seguro que se preguntan por qué les pedí venir. Necesitaba su ayuda con algo. ¡Oh! ¡Miren! ¿Rosita Fresita? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió con tu glamicura? ¡Oh! No me estaba funcionando. Era demasiado brillante y me distraía. ¡Lo sé! No puedo bailar con esto. No puedo apilar mis cosas. No puedo dormir. No combina con nada de lo que uso. ¿Cómo te deshiciste de ella? Lo intentamos todo. Agua y jabón, ketchup y mantequilla de maní. ¿Cómo lo hiciste? Yo solo le dije a Dulce de Limón lo que sentía. Y ella me la quitó. ¿Tú se lo dijiste? P-P-Pero... Ella está bien. Eso le rompió el corazón. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Cómo pudiste? Solo imaginé que parte de ser buena amiga es tener el valor de hacer críticas constructivas. Ya saben, decir la verdad sobre algo para que las personas puedan hacerlo mejor la próxima vez. Y la otra parte es aceptar esa crítica de forma amigable. Y eso hizo Dulce de Limón. Ella está bien. Oh, me estaba volviendo loca. Ni siquiera podía pensar. Quería esconder mi cabeza bajo la almohada. Yo intenté eso. No funcionó. Pero las hemos estado soportando porque... Bueno, para no tener que decirle a Dulce de Limón... Nosotras... La evadimos. Completamente. Incluso evitamos a Dulce de Limón. Lo sé. Ella me lo dijo. Le preocupaba que estuvieran molestas. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! Pobre Dulce de Limón. Y ella incluso pasó hoy para asegurarse de que todo estuviera bien entre nosotras. Y no le dije la verdad. Bueno, solo hay una cosa que hacer. Tendrán que decírselo. ¿Podemos? No, la haremos sentir... mal. No creo que puedan hacerla sentir peor. Supongo. Sí, deberíamos. Realmente es lo mejor. Estoy de acuerdo. Deberíamos... ¡Decirle a la verdad, Dulce de Limón! Bueno, ¿qué están esperando? Baños de sol bajo las perfectas hileras de cocoteros. Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque toda la isla está cerrada. ¿Quién dice que tenemos que ir a la isla? ¿Y qué podemos hacer? ¿Traer la isla hasta acá? Sí. Sí, claro. ¡Eso no puede ser, Anajita! Si no podemos ir a la isla, ¿por qué no traemos la isla hasta acá? ¿Saben de qué está hablando? Más o menos. Mayormente menos. Escuchen, déjenme mostrarles. Construiremos una copia perfecta del Hotel Bahía Brisa Brillante, con una playa y palmeras y castillos de arena. Pero, ¿dónde? Aquí mismo, en la orilla del lago Tutti Frutti. Será como si realmente estuviésemos ahí. Pero será nuestro propio lugar. Un lugar donde todos en Tutti Frutti puedan vacacionar. Algún día, hasta podríamos tener huéspedes. Como un hotel de verdad. No lo sé, Naranjita, ¿no te parece que es un poco ambicioso? Sí, tal vez es un poquito... ¿Un poquito impráctico? ¿O acaso poco factible? ¡Claro! Es ambicioso, poco práctico, poco factible y totalmente imposible. Es por eso que soy quien lo hará realidad. Solo me tomará un poco de buen trabajo duro. Somos chicas del sol, del sol. ¿Creen que ella logre hacer esto? Será muchísimo trabajo. Tal vez está mordiendo más de lo que puede masticar. La verdad, no quisiera verla desilusionada. Quizá. Ella realmente pueda lograrlo si la ayudamos. ¿Qué dicen, chicas? Podemos hacerlo rápido. ¡Claro! ¡Vamos, chicas! Andando, vamos. Solo faltan seis docenas. ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Oh! 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 No sé. ¿Qué tendría que hacer? Pues serías una de las estrellas. ¿Pero qué tendría que hacer? Es un rol magnífico. Él es apuesto, cortés, caballeroso. ¿Pero qué tendría que hacer? Bueno, ya sabes, memorizar algunas líneas y decirlas. Es muy divertido. Por favor. Sí, por favor. Hola, chicas. Vaya, ¿tobas están allí? ¿Rosita Fresita? Está en el café. Preparando el almuerzo para el ensayo. Todos los miembros del elenco y equipo tienen almuerzo y cena gratis. Bueno, ¿qué dices? Bueno, si de verdad quieren que lo haga... ¡Sí! Gracias, Hawk. Te enviaré el guión. Te veré tan pronto llegues. De acuerdo. Venimos a un príncipe Barry encantado. ¡Sí! No. Podría hacerlos rápidamente si no tuvieran que ser tan, tan pequeños. Oigan, ¿saben? Si los Berrikins fueran más grandes, no solo sería este trabajo más fácil, sino que los Berrikins podrían pisotear mucha más jalea. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, vaya! ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren esto, miren esto! ¡No puedo detenerlo! ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren esto, miren! ¡Muy bien! Sí, chicos. Sí, me doy cuenta. Son demasiado grandes, pero tengo una forma de hacer que les queden perfectamente. Solo quédense quietos. ¡Oh, genial! ¿Oleía mal o algo? ¡No! ¡Paciencia! ¡Oh! Ahora, pruébatelo, Berol. ¡Tarán! ¿Puedo probarlo? ¡Grandioso! ¡Sí! ¡Claro! Aquí tienen. ¡Genial! ¡Está bien! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Regresen! ¡Mi perfume! ¡Oh, no! Y Frambuesita, construye cualquier castillo de arena que quieras. Solo diviértete haciéndolo. ¡Ja, ja, ja! Tengo tantas ideas. ¡Eso va a ser fabuloso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, no! 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 ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Nunca pensé que miraría a un berriquin hacia arriba! Muy, muy arriba. ¿Cómo va, frambuesita? Hemos tratado de hacer más. Pero Berriquimblum no ha podido igualar el mismo tipo de chispas. Tratemos de nuevo. Esta vez con las azules primero. Tal vez quieran agacharse. Espero que él lo resuelva rápido. Ellos son muy grandes para mantener la valla fábrica funcionando. Si no pueden hacer funcionar la valla fábrica, nadie está haciendo el jugo de vallas brillantes. ¿Qué le pasará a Tutti Frutti cuando se acabe el jugo? ¡Esto es realmente terrible! Pensé que hacer más grandes a los Berriquim se ayudaría. No pensé que afectaría todo a Tutti Frutti. Ahora, somos las únicas lo bastante pequeñas para hacer funcionar la valla fábrica. ¡Es cierto! ¡Tienes razón! Solo muéstrenme qué hacer. Yo ayudé a crear este problema y ahora ayudaré a resolverlo. Yo también ayudaré. ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! Frambuesita, vamos a necesitar más de tu perfume. Oh, pero la princesa me necesita para colaborar en la valla fábrica. Además, soy demasiado pequeña para alcanzar las flores. ¡Eso no es verdad! Aunque seamos pequeñas... ¡Podemos hacer grandes cosas! ¡Sobre todo si algunos de los Berriquim se alcanzan las flores para ustedes! Acabo de pensar en algo. Mientras manejamos la valla fábrica, ¿quién manejará nuestras tiendas? Ensalada de frutas tan pronto como averigüe cómo hacerla. ¿Dónde están mis guapos? Dos, tres, para la mesa cinco. ¿Dónde está la guapara? Fuera la cuatro. ¿Y cómo se prepara? Se lo hace, no te he cocinado. Yo tampoco. ¡Salemos! Será fabulosamente divertido dormir bajo las estrellas. No necesitamos la tienda, a menos... A menos que... Ya sabes... Sí, puede haber... Pues si hay... Si hay alguna clase de... Si alguna horripilante clase de criatura está alrededor. Oigan, no podemos pensar así o nunca ganaremos el reto. Vamos a ser las más valientes de todas, ¿cierto? Ah, seguro, pero... Alguna distracción sería agradable. Cantemos una canción de campamento. Eso podría escucharnos. ¿Eso? Tal vez debamos apagar la luz, para que no nos vea. Ajá. Oye, ¿qué pasó con esa luz? No te preocupes, muchacho. Solo seguiremos este camino. Esto sí es vida. Lo es. ¿Quieres asar malvavisco? Bueno, claro. Cualquier cosa que saque mi mente de... Lo que sea que pueda estar... En... La oscuridad. Ayúdame a encontrar ramas. Ah. De acuerdo. Aquí hay una buena. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ara! ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¡Ah! Estoy segura de que vi pasar una criatura aterradora hace solo un minuto. ¿Estás segura? Ah. Casi segura. ¿Una criatura aterradora? ¿Cómo era? Bueno, no la vi realmente, supongo. ¿Pudo haber sido otra cosa? Como quizá igual una criatura, pero no una aterradora. Por ejemplo, ¿pudo haber sido un conejito? ¡Oh! Sí, supongo que pudo haber sido una criatura que no... Es aterradora. Tal vez... Pues bien, vamos a asar. Oye, ¿a dónde se fueron los malvaviscos? Pastelito. Hena. ¿Ustedes tomaron los malvaviscos? Ellos no los tomaron. Qué extraño. Sí, extraño. Con eso bastará. Vengan, amigos. Vamos a mover estas sandías. Oigan, oigan, oigan. Esperen. Ten, toma esta gran bolsa de galletas para perros y corre hacia allá. Seguro. Sí, de acuerdo. Yo dirigiré desde afuera. Oigan, esperen, esperen. Y ahí van. ¿Puedes tratar de girar a la izquierda un poquito? ¿Qué dices? No puedo ir. Auxilio. ¡Yupi! ¡Edo, resiste, amigo. ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Oh, Ed! ¡Ese fue el mejor paseo que haya tenido! ¿Llegamos al escenario? Iremos más allá, volaremos a ti Al paraíso vamos a viajar Mi sueño se hizo real Ahora estoy junto al mar Viendo como las olas vienen y van La diversión está esperando Por la playa vamos a bailar Somos las chicas del sol Con los pies marca el ritmo Chicas del sol Es que ya nada es lo mismo Ve a la izquierda, derecha ahora Rebota y rebota como si fueras de goma Chicas del sol Chicas del sol Olvida los zapatos Ponte el traje de baño Y termina ya de empacar Hay tanto que explorar En el fondo del mar Las maravillas no tienen final La diversión está esperando Por la playa vamos a bailar Somos las chicas del sol Con los pies marca el ritmo Chicas del sol Es que ya nada es lo mismo Ve a la izquierda, derecha ahora Rebota y rebota como si fueras de goma Chicas del sol Chicas del sol Chicas del sol Chicas del sol